Historia de Milpa Alta Malacatxtepec, Momoshko Nuestra comunidad, Milpa Alta, está conformada por nueve pueblos hermanos que hemos mantenido y conservado un territorio propio desde tiempos prehispánicos. La fundación de Milpa Alta se remonta al año de 1249, cuando tribus chichimecas provenientes de Amecameca se asentaron en las tierras que hoy nos pertenecen. Para el año de la invasión española ya se había constituido el señorío de Malacatxtepec, Momoshko, una confederación de nueve pueblos hermanos asentados sobre un territorio de más de 28.000 hectáreas. En 1521, el señorío era gobernado por un consejo conformado por jefes de los nueve pueblos y presidido por el tatuani Hueitlahuili. La memoria histórica de nuestros pueblos cuenta que, en aquellas épocas, ante la invasión y dominio español y al ver lo que sucedía en comunidades cercanas, los jefes de los nueve pueblos se reunieron y decidieron enviar emisarios a Tenochtitlán para parlamentar con los españoles. Cuarenta días después, los emisarios regresaron con el primer enviado español, Juan de Saucedo, a quien denominaron Cuauppil Sintli. Se hicieron recorridos por los pueblos del Momoshko. Se señalaron los linderos y mojoneras de las tierras de Milpa Alta, y esto se plasmó sobre pieles de venado. Se trata de los títulos primordiales de nuestra comunidad, con los que en 1532 la corona española nos reconoció la propiedad de más de 28.300 hectáreas de tierras. Con este proceso, se inició la cristianización en Milpa Alta, y se puso a nuestras tierras bajo la advocación de la Asunción de María, santa patrona de nuestra comunidad. Durante los primeros años de la etapa colonial, los títulos primordiales fueron suficientes para garantizar la posesión de nuestras tierras. Sin embargo, después de la consolidación del gobierno virreinal, se establecieron nuevas instituciones de reconocimiento de las propiedades territoriales. En los primeros años del siglo XVIII, los pueblos de Milpa Alta presentamos una petición a la Real Audiencia de México para que mediante el procedimiento de composición se nos reconociera la propiedad de las tierras que habíamos venido detentando. Una vez cubierto el pago de derechos, el 17 de abril de 1709, se entregaron a nuestra comunidad las diligencias escritas de la composición para que pudiéramos resguardarlas como títulos de propiedad. De 1709 en adelante, los títulos de composición fueron fundamentales en la defensa que nuestra comunidad hizo de sus tierras frente a los españoles y pueblos colindantes. En la época de la Reforma y ante la determinación del Estado mexicano del siglo XIX de liberar la propiedad raíz para así consolidar su proyecto de nación, los momoshkas perdimos parte del control de nuestro territorio. Se nos impidió la utilización de los bosques para nuestra subsistencia y mil hectáreas de nuestras tierras, ubicadas en la zona oriente, pasaron a formar parte de la hacienda de Santa Fe de Tetelco, que tenía como dueño al español Íñigo Noriega, muy cercano a Porfirio Díaz. Al estallar el movimiento revolucionario de 1910, los habitantes de los pueblos de Milpa Alta, agraviados y explotados por el régimen dictatorial, nos sumamos a la lucha de Emiliano Zapata, y fue en Milpa Alta, en el cuartel zapatista ubicado en el pueblo de San Pablo de Totepec, en donde Zapata y el alto mando del Ejército Libertador del Sur ratificaron el Plan de Ayala el día 19 de julio de 1914. Décadas después, el 11 de diciembre de 1939, los habitantes de Milpa Alta iniciamos el proceso para la confirmación y titulación de nuestras tierras comunales, y el 23 de abril de 1952, se emitió una resolución presidencial que nos confirmó y tituló una superficie de solo 17.944 hectáreas. Fue también en aquellas épocas, en 1947, cuando el gobierno federal otorgó una concesión para la explotación forestal en nuestros bosques a la papelera Loreto y Peña Pobre. Estas dos circunstancias, una titulación incompleta y la presencia de la papelera mencionada propiciaron que los comuneros y comuneras de Milpa Alta reconstruyéramos nuestra antigua historia de lucha y resistencia, ya que además de la amenaza hacia nuestros bosques que representaba esta papelera, en los años 70, el gobierno federal comenzó a construir en nuestras tierras la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, y avanzó con el trazado de líneas de transmisión de energía eléctrica que atravesarían el corazón de nuestros montes. Fueron años de políticas de cerrazón, de desconocimiento y rechazo de los derechos de nuestra comunidad. Sin embargo, estas políticas reforzaron la unidad histórica entre los habitantes de los nueve pueblos, quienes en torno a la Asociación Constituyentes de 1917 articulamos nuestras exigencias y luchas para recuperar el dominio y control de nuestras tierras. En octubre de 1979, se celebró en Villa Milpa Alta el primer Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Independientes, del que surgió la decisión de constituir la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, CEMPA. Por esas mismas fechas, los constituyentes del 1917 cambiaron de nombre a comuneros organizados de Milpa Alta e impulsaron la realización de censos comunales en los nueve pueblos. El Movimiento de los Pueblos finalmente logró la realización de los censos comunales y el establecimiento de una nueva representación comunal que fue elegida el 17 de agosto de 1980 en una Asamblea General de Comuneros y quedó integrada de la siguiente manera. Aquiles Vargas Alvarado como representante general propietario de bienes comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos y Julián Flores Aguilar como suplente. La organización comunitaria logró que la papelera Loreto y Peñapobre saliera de nuestros montes y se abocó a dar seguimiento al proceso para la titulación y confirmación de la totalidad de nuestras tierras. El día 16 de julio de 1998 falleció el representante general propietario de bienes comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos el señor Aquiles Vargas Alvarado y en términos de la legislación agraria y del Acta de Asamblea del 17 de agosto de 1980 pasó a ocupar la titularidad el señor Julián Flores Aguilar actual representante de nuestra comunidad El 5 de marzo del año 2001 representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional honraron con su presencia a nuestra comunidad El santuario de Nuestra Señora de la Asunción de María en el corazón de Villa Milpa Alta fue su casa durante tres días Los dirigentes zapatistas como sucedió en el siglo pasado con el general Emiliano Zapata fueron recibidos con flores y música Hoy los milpaltenses continuamos luchando por la confirmación y titulación de la totalidad de nuestras tierras que de acuerdo con los títulos primordiales abarcan más de 28.300 hectáreas Hoy sabemos que nuestras tierras y recursos naturales son ambicionados que hay intereses que pretenden quitarnos su dominio y su administración Sabemos, como lo sabían nuestros ancestros y ancestras que debemos luchar por conservar las tierras porque la única forma de seguir existiendo como pueblos es a través de la preservación de nuestro territorio Música 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 Música